Hola, bienvenidos a la Puerta de los Ropes. Bueno, hoy vamos a tener un grato reencuentro entre una mascota y su dueño. Por favor, aquí podemos observar a Barsito, que hoy se reencuentra con su dueño después de tantos años de búsqueda. Bueno, yo me encontré. Yo me encontré este perrito en salmiento y la paz. Acá lo tiene el perrito. Y vamos a ver si que se ve un niño, no sé. Bueno, acá tenemos a la dueña. Espera, la dueña corriéndole. ¿Dónde está mi perro? Ahí va, ahí va el perro, el reencuentro. Me extrañaste, me extrañaste. Se pone miedo. Se ve que no me extrañaste. Este no era mi perro. Mira, loca, no es mi perro ese. No es mi perro ese. ¿Cómo que no es tu perro? Mira qué lindo que es. Loca, la movida que tengo que hacer a la cocina. No es mi perro, no es mi perro. No tuve el caché de perro. Mi perro era negro. Yo tuve el caché de pasar por la dueña del... Loco, la fotocopia en la fotocopia... Mi perro era un Superman. Loca, tomátela de... El negrito, el negrito, el negrito, el negrito, ese es. El negrito, ahí está tu perro. No, no, no era perro en la mano. Ahí está, el perrito ese es tuyo. Ahí está. A la idea. Por favor, te toca. Ojo, ojo, ojo. No, a mí me toca. Está fuerte, tomátela. No, no, tomé. Esa toma, ella. Siguiente, tomátela, tomátela. Siguiente, siguiente. ¿Cómo que soy yo? Bueno, no sé, que mi pote. No, 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 no. ¿Qué lejos, no? Ah!